Tenemos por aquí, conectada en este momento, una amiga muy querida que tiene ahora mismo, está pasando por lo que hemos pasado aquí muchas veces, la censura de su canal de YouTube y que quiere un poco darles un mensaje a todos ustedes, donde la pueden ver, cómo la pueden seguir y cómo la podemos apoyar. Bienvenida la señora del canal de los sentimientos, siempre digo yo, eso me dice reciente, las emociones. ¿Qué tal, querido? Óyeme, bueno, muy buenas tardes a toda tu audiencia. El otro día sacaste una tortillita con los huevitos de codorniz, que nunca los he comido. Los primeros que me voy a comer serán los tuyos. Bueno, los de la codorniz, déjame aclarar. Pero le pusiste un quesito como de ricota, una cosa divina, qué rico, eso va de maravilla, ¿no? Y esa la hizo Rachel. Ay, qué rica, se veía muy rica. Bueno, he pasado por aquí, he pasado por aquí, que yo creo que más que hacer el cuento que íbamos a hacer, que me veo yo siempre, ay esa, qué rica, por favor. Oye, tú sabes que tenemos un sarténcito pequeño, que es como para el desayuno de puta, ¿no? El desayuno rápido, que tú llegas y entonces hay los huevitos de codorniz, te venden en Amazon unas tijeritas, que es para cortarle la puntica y hacer rac. Y entonces rápido, chic, rac, chic, rac, richa. Y yo he hecho cinco huevitos de codorniz y ya, así ya está perfecto. Eso te da, eso te da tanque y medio de gasolina para tú salir por la mañana. Entonces, a veces cuando es para la niña, para mí parece lo que echamos es, por ejemplo, un par de huevos de gallina con cinco o seis de codorniz y sabes que estás fortaleciendo mucho las proteínas. No cualquier proteína, que volvemos a lo mismo. No es cualquier proteína, estudia, analice. El huevo codorniz no coge las enfermedades que cogen otros huevos. No tiene colesterol, son unas proteínas muy especiales, muy ricas en unos aminoácidos esenciales y minerales que son especiales para el cerebro. Es otra cosa. Entonces no me ofenda, no me comparen mis huevos con otra cosa. Mis huevos son otra cosa. Es que los huevos de codorniz siempre han sido un delicatez, han sido una cosa muy fina. Igual que el caviar, los reyes comían huevos de codorniz, no de gallina, de esa... Eso es una cosa muy rica, claro. Y tú sabes ahora lo que va a hacer Rachel, que vamos a tener la marca, ya la registramos, Avila's Farm, y vamos a hacer como si fuera un encurtido. ¿Sabes? Eso que viene unas aceitunas con aceite olímpico, con cositas que se usan como para una pica pica, pero con huevos de codorniz que vienen en aceite, con un poquito de vinagre, con una cosita que se yo, y entonces con un pimientico, con una jicachucha, con una cosa, que para tomar una cervecita, un traguito con eso, óyeme, y así... Qué rico. Y el caviar no va a terminar la noche, ¿no? Tú cuando compres un afrodisiaco... Oye, pero en la finca tienes que hacer algo, así un boutique, un café boutique, una cosa así, con cosas de la tierra. Oye, hay lugares que han abierto en Miami, que son muy conocidos, que no los voy a mencionar, que empezaron con un rinconcito. Y eso sería divino. Y que la gente vaya a conversar. Quiero hacer algo muy exclusivo. Y cuando digo exclusivo, no me refiero necesariamente a muy caro. Me refiero a exclusivo es para un grupo de personas que aprecia lo que estás haciendo. Porque si tú crees que... Tú tienes que saber diferenciar el sabor. Y además no tienes que ser muy experto porque te vas a dar cuenta por el sabor de lo que es. Tú te imaginas que hoy yo publique el menú. ¿Qué tenemos hoy en Áviles Farm? Tenemos caldo de codorniz. Un caldo de codorniz de eso que tú te tiras un limoncito por arriba, que eso es sustancia pura, pura, pura. Tenemos ajiaco cubano. Platos muy especiales. Cosas así. Y huevos de codorniz al escabeche. ¿Ya? Y vale 50 dólares a la tarde allí. Y te tomas una... ¿Qué tal si yo te hago una propuesta? Mira, tú te acuerdas. Yo no sé, tú no eres de La Habana, pero estuviste en La Habana y demás. ¿Tú te acuerdas que todos estos clubes, el Náutico, lo que le llamaron el Fontán, que en realidad eran Islas de Galicia. En 1984. Todos estos clubes que eran clubes de asociaciones cubanas, que la gente iba a la playa, La Concha, donde yo iba de niña, que era igual el club de los gallegos, de los isleños, de los canarios. Y tú sabes que se pagaba una membresía y lo interesante era que te pasabas el día en la playa y había una cafetería, etcétera, etcétera. Que después hicieron aquella historia de los trabajadores que nunca funcionó y que aquello fue un desastre. Pero tú sabes que cuando yo llegué aquí hace muchos años, había un señor que se le ocurrió esa idea y él abrió en un localcito y éramos un grupito y hacíamos como una membresía, todo el mundo cooperaba, era prácticamente una mensualidad. Y los sábados, que no queríamos gastar mucho dinero, que donde quiera que íbamos, se gastaba muchísimo, habrá ni que hablar. Íbamos ahí y era maravilloso porque era un grupo de gente que se conocía. Tú puedes hacer un club con una membresía como era el Habana Jack Club, bueno, Homestead Jack Club, una cosa así, y una membresía que la gente va a pasar el fin de semana. Creatividad tú tienes para eso, piénsatelo porque sería maravilloso. Y el primero, aquí existió los municipios de Cuba en el exilio. ¿Los conociste? Los municipios de Cuba en el exilio. Tú sabes que eran, ahora no tienen tanta fuerza porque envejecieron y demás, pero siempre se hacía una feria y todo el mundo ponían sus puestos, cada municipio iba, aquello era maravilloso, era la familia, se pasaba divino. Y ellos tenían membresía y te mandaban, se iban a la playa, se iban a Punta Cana, iban a diferentes lugares. Una cosa así sería divino. Yo me apunto, así que mira. Óyeme, si algo hay que hacer, porque además, en los próximos 30 años hay que pagar la finca. Claro, claro. Te puedo sacar un color mes un poquillo, tres mil y pico pesos para pagar el morgue. Hay que sacarle aquello a algo, si no, vos tenés que ser tres edificios allí. Seguro. Bueno, déjame no aprovechar de tu generosidad. Primero, saludar, mandarle un beso a Chucho que está ahí. Mira, me dieron un strike, me dieron un strike como el que te dieron a ti y ahora tengo que estar una semana callada. No te lo puedo explicar. Por supuesto, estoy saliendo por Facebook. El problema que tengo es que abrí un canal alternativo aprendiendo de ti, de Carlito, que me dijo, Eliezer lo hizo, yo lo hice, pero hasta que el canal no tenga una cantidad de suscriptores y no tengo manera de decirselo a la gente, no pueden pasar por ahí. Se llama el canal de las emociones live, copiándolo a ustedes que son los más jóvenes y yo voy detrás de ustedes aprendiendo. El canal de las emociones live y cuando tenga ya la cantidad de suscriptores, pues podré salir por ahí. Mientras tanto, estoy en el canal de las emociones página en Facebook. Y quería decirle a la gente porque está todo el mundo preguntando qué pasa y bueno, no me fui al espacio, no me fui a ningún lugar, estoy aquí, pero censurada. Vamos a decir lo mejor, estoy vetada. Lo que compartí a Eliezer fue un videíto que estuvo en todas las redes, no sé si tú recuerdas, un video de una bronca de un individuo que se estaba robando una motorina y uno salió con un palo a darle una bronca. Lo puse en historia de 15 segundos, pero como las clarias nos están casando, esto fue hace como un mes, pero nos están casando y nos reportan constantemente, este video en particular tuvo criterio para YouTube, para decir que era violencia y me dieron un strike por primera vez en dos años, así que calladita, que creen ellos que me veo más bonita, pero yo estoy en Facebook, la página del canal de las emociones. Te agradezco que me dejes pasar porque tengo a los amigos perdidos por ahí, sé que alguna gente te sigue, es decir, los amigos que compartimos, que por favor sepan que eso es lo que está pasando, que no me he ido a ningún lado, que estoy en el Miami que amo, pero vetada. ¿Qué te pasó a ti? Vamos a tomar acción ahora mismo, por favor, las mil y pico en personas que están conectadas ahora en estos saludos de la directa, estamos poniendo en el chat el link al canal alternativo del canal de las emociones, ¿ok? Así que todo, hay que, por favor, se suscriba al canal para que no se pierda las transmisiones de nuestra querida señora cuando, en momentos como estos, a las 11 de la mañana, cuando termina, cuando termina Chucho, y antes empieces tú, estoy en el medio de ustedes siempre casando para que podamos haber escuchado todos. Oye, muchas gracias, después dicen que podemos tener miles de diferencias, pero cuando hace falta estamos aquí, yo te lo agradezco porque tú has estado conmigo desde los inicios, me diste un empujón tremendo para empezar cuando nadie me oía, te lo tengo que agradecer eternamente, así que otra vez te doy las gracias, ¿ok? un besito para todos. Listo, ya me suscribí, yo a Blue Martini, ya lo hice, fenómeno, done, perfecto. Gracias. Pues vamos todo el mundo. Un besito y para Chucho también, dile que lo quiero, un besito. Óyeme, nosotros somos una comunidad de influencers, como todas las comunidades, somos diversos en ideas, en origen, en filosofías de la vida, pero yo creo que somos de verdad una familia, las familias, tenemos nuestros dilemas de familia también y yo estoy muy orgulloso de todos los influencers cubanos y creo que si faltara uno de nosotros, pues le faltaría una pata a la mesa porque de verdad que cada uno de nosotros tiene algo especial que aportar y el día que no estemos la gente dice aquí falta algo, aunque sea o el grito de Ultra o el análisis de Eliezer o la clase que da la señora o el lo que hace la ola o la averiguación que hace Darwin el Chucho Abraham e Israel Abraham e Israel con la barba todo el mundo tiene un ingrediente en este ajiaco que hemos hecho delicioso de las redes de los influencers cubanos así que nada igual cualquier cosa que falta decir o lo que sea cuenta con el canal sin problema de que cuento con ustedes un besito a todos chao chucho chao querido gracias chucho 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 Gracias.